Uy, 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 Seba no me dice nada, que pasa que ya no te veo, no te veo, Seba no me dice nada, que pasa que ya no te veo, no te veo. Entraste al baile sola, la vista tu la descontrolas, moviendo como tu no hay otra, mi corazón se me explota. Unos tragos embriagaron, nos perdimos y olvidamos, y nunca mas nos encontramos. Unos tragos embriagaron, nos perdimos y olvidamos, y nunca mas nos encontramos. Mano te vas, baila la soca, tu boca y mi boca, besando no toca, lo mas que te gusta, busca pa que tu te luzcas, me gusta como tu te la apuntas, hoy seré tuyo y sin preguntas, hoy volvemos a sentir como lo nuestro se junta. Música que siga, que siga, música vacila, tequila tranquila, bebe mas bebe, mas gente, mas beba, mas te entrega y te pega pa sentirlo mas. Seba no me dice nada, que pasa que ya no te veo, no te veo. Seba no me dice nada, que pasa que ya no te veo, no te veo. Música Adios, bye bye, te fuiste mamita dime que es la que hay, ninguna tiene tu fe, tampoco tu sai, decidiste perder después, boom bye bye. Música La vida que yo llevo no te gusta, la farándula, la película, recógete conmigo y vamos a viajar, vamos a cruzar el mar, vamos a salir del caribe, calenchar, montarte en barco, me tiene como rifle de asalto, chambiago esperando el blanco. Unos tragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca mas nos encontramos. Unos tragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca mas nos encontramos. Buscando sin poderte encontrar, soñando con volverte a tocar, muero de pena porque no estas, pa toda la noche yo poderte azotar. Y como antes yo a hacerte niña, pa que tu pidas todo lo que pedías, que por la noche y por el día, a ti te coja y te da una encendida. Vuelve girl, te estoy esperando, piel con piel, vamos a quemarnos. Vuelve girl, te estoy esperando, piel con piel, vamos a quemarnos. Te va, no me dice nada, que pasa que ya no te veo. Te va, no me dice nada, que pasa que ya no te veo. Te va, no me dice nada, que pasa que ya no te veo. Te va, no me dice nada, que pasa que ya no te veo. Levisaba, Levisaba, Leonsaba Leon Saba Leffitt Saba Leffitt Saba León Saba, León Saba We 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 Tu sentσα We 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 Polo Rico Esteban no me dice nada ¿qué pasa? Que ya no te veo No te veo Uteba no me dice nada, que pasa que ya no te veo Uteba no me dice nada, que pasa que ya no te veo Uteba no me dice nada, que pasa que ya no te veo Uteba no me dice nada, que pasa que ya no te veo No, 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 no